Verticalmente entregar ese esférico, sin embargo lo va a perder Alex Fernández, ha robado el Blackpool, quiere armar una transición A la carga el conjunto inglés, con el balón al interior del área, el golpeo, ojo que se ha llevado un balonazo Ahí hay que saltar a atender a Falli, me da la sensación Sí Una parte, una parte El disparo, el disparo de Fletcher, creo que era Veremos la repetición enseguida, ahí está El disparo La entrepierna La entrepierna, no sé si en el estómago, pero ha quedado noqueado el titán Está siendo atendido por los servicios médicos Y hay que aprovechar para recuperar el líquido elemento, don Hugo Hay que aprovechar porque la temperatura es importante Y vienen unos y otros hasta la zona de banquillos Para retirar la botellita de agua y refrescarse Porque si no estamos en los 40, y que no son los principales precisamente Estamos en 39, 39, 38, 39 graditos Hoy en Benalú, en esta tarde Donde les estamos ofreciendo a través de todas nuestras redes y plataformas Este partido segundo amistoso de nuestro Cádiz Club de Fútbol Ante el Blackpool de la tercera división inglesa Hay instalaciones del hotel Fair Play Golf en Benalú Y bueno, ha tenido una clara Cris Ramos Cierto es que estaba algo escorado en ese balón Pero me gustó sobre todo la maniobra de Ontiveros El recorte, el balón La pausa que hizo La pausa, efectivamente Para que el balón le llegue con claridad y con ventaja al compañero El delantero, efectivamente Pues sí Bueno, parece que se recupera Fali Aunque todavía lo veo algo reinqueante Fali no tiene problema Fali Cae al suelo Parece que lo han matado Y después ya sale En este caso hemos visto y hemos sido testigos directos De que ha sido en la entrepierna Que es bastante doloroso Pues sí El colegiado que se interesaba por el Titán El balón que ya lo tiene David Gil El partido que se va a reanudar ¡Gracias!